Digan lo que digan, nada me lastima Mientras tú no seas cómplice de las mentiras, todo me da igual Todas eran amigas y una era mi prima Te juro que no ando en la movida, a mí me vienen a buscar Porque dicen que yo soy cariñoso y seductor Porque ven que eres feliz, ellas quieren ser igual Me gusta gustarles la luna, bajarles Tengo un corazón mandido, no me puedo controlar Si quieres te digo lo que a todas les explico Que eres la reina de mi vida, que soy feliz No más contigo Y hasta el tronco hicieron leña mamacita Porque dicen que yo soy cariñoso y seductor Porque ven que eres feliz, ellas quieren ser igual Me gusta gustarles la luna, bajarles Tengo un corazón Tengo un corazón